Quienes acceden a estas viviendas tienen un subsidio del Estado del 70% en la cuota, deben pagar el 30% de la misma y aportar mano de obra en lo que se conoce como ayuda mutua. Con mucha alegría, un momento muy esperado, después de 20 años de pagarla y de dos de trabajarla, muy contenta, la verdad que feliz. ¿Todo tipo de tareas tuvieron que hacer? Sí, todo tipo de tareas, sí, sí, sí. El movimiento MEVIR, denominado hoy MEVIR, doctor Alberto Gallinal-Geber, en honor a su fundador, ha escriturado hasta el momento 6.409 viviendas y tiene planificados actos de escritura próximamente en Canelones, Río Negro, Salto y Flores. Muy pronto se llegará a las 32.000 viviendas construidas desde su inicio. A través de la LUC se modificó el ámbito de actuación de MEVIR, pasando de ciudades de menos de 5.000 habitantes a ciudades de hasta 15.000. Asimismo, se modificó la posibilidad de que puedan inscribirse personas sin hijos a cargo. MEVIR tenía un mecanismo hasta la administración pasada que se inscribían solamente familias con hijos o parejas que tuvieran hijos, o moroparentales, pero siempre con un dependiente a cargo. En este caso nosotros llegamos y eso lo cambiamos. Decidimos que sigan siendo privadas las familias absolutamente, pero también gente que no tenga hijos a cargo. Parejas que son jóvenes que no tienen hijos o parejas que ya sus hijos se fueron de sus casas. La ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial manifestó que hay un déficit habitacional de unas 70.000 viviendas en todo el país. Estamos con un déficit habitacional entre 60 y 70.000 viviendas a lo largo y ancho de todo el país. Estamos trabajando con la realidad que nos toca jugar para buscar el mayor número de viviendas posible. Darle la tranquilidad que están todos los programas vigentes del Ministerio, todos, las cooperativas por ejemplo tenemos ahora el 27 de diciembre el sorteo, que quieras o no es el puntapié inicial para comenzar ese largo camino del acceso a la vivienda. Tenemos la creación del fideicomiso por la ley de presupuesto, en la cual queremos potenciar un programa que tiene el Ministerio, que es el alquiler con opción a compra, justamente para la clase trabajadora o jóvenes que quieren independizarse. Estamos trabajando en el tema de asentamientos. Tú sabes que hay otro fideicomiso que está ahora a nivel legislativo, con la aprobación, en la cual queremos dar una fuerte inyección para combatir esos 650 asentamientos que hay hoy día en todo el país. Desde Florencio Sánchez, en Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.